Nicole se encuentra bien, es una niña que está lúcida, que me parece muy importante destacar ese hecho, que se le retiró el respirador ya hace dos días y lo ha tolerado perfecto, respira al aire, está en brazos de su madre, se está alimentando, tiene movimientos acordes para la edad, nombra a su mamá y a su papá, y bueno, lo que estamos planteando es darle el alta del CTI porque ya no tiene riesgo de vida y pasaría a sala en el correr de estos días. ¿Y se estima más o menos cuándo estaría en sala? Y bueno, eso va a depender un poco de la evolución de ella, pero pienso que pocos días. ¿Secuelas? Y las secuelas se van a ver con el tiempo, en el día de hoy es muy pronto para hablar de secuelas porque ella estuvo recibiendo una medicación que se le ha ido retirando y bueno, esa medicación se le va a ir yendo el efecto y en el correr de los días y meses se va a ir viendo la respuesta. ¡Suscríbete!